En el tema de la batalla comercial que se ha comenzado a librar entre México y Estados Unidos por el tema del azúcar, analistas consideran que la posible disputa por el dumping y subsidios es más político que de índole económico. Analistas consideran que la disputa comercial que enfrentan México y Estados Unidos en la investigación de las exportaciones mexicanas de azúcar por posible dumping y subsidio es un tema político. Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico de CEI Banco, estimó que lo mejor sería que los dos gobiernos lleguen a un acuerdo en vez de que haya un pleito o se impongan cuotas compensatorias. En entrevista con Excelsior, el especialista explicó que en caso de que Estados Unidos impusiera una cuota compensatoria a las exportaciones mexicanas de azúcar, habría dos impactos. Los productores mexicanos tendrían que buscar otros mercados para comercializar su materia prima y se abaratarían los costos del azúcar en el mercado interno por una sobreoferta del edulcorante. El lunes pasado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó que las autoridades comerciales mexicanas agotarán el mecanismo de la negociación y el diálogo con el objetivo de dar una pronta solución al problema y evitar recurrir a los paneles de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El funcionario refirió que una alternativa que explora el gobierno mexicano es la de llegar a un acuerdo mediante el diálogo con las autoridades de nuestro vecino del norte a fin de que la industria vuelva a la normalidad y se equilibre el mercado de edulcorantes en la región de América del Norte. Gordillo Arias reconoció que el sector ha estado en constante riesgo, no sólo por la investigación que enfrenta de parte de la industria azucarera americana, sino que también se ha visto afectado por la política interna de bajar el consumo de azúcar para combatir la obesidad de nuestro país. Adicional a los problemas internacionales del precio de la materia prima, informó Alicia Valverde. Bueno, no le cambie, nos vamos a un corte. Bueno, sí, 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 sí.